Pumas volverá a buscar un lateral izquierdo para el clausura 2024 El cuadro de los Pumas de la UNAM volverá a buscar un lateral izquierdo para el clausura 2024 en La Liga MX Los felinos simplemente no quedan satisfechos con el trabajo que han hecho los elementos que tienen en esta posición, una que les ha costado bastante trabajo durante los últimos años. De acuerdo con información del portal Mediotiempo a través de su columna Toque Filtrado, indica que los felinos desean un marcador de punta. Sobre todo en caso que se quede el estratega Antonio, Turco, Mohamed. Abogará con la directiva para que vuelvan a buscar en el mercado a un lateral izquierdo de garantías en su plantilla. Actualmente los Pumas tienen a Adrián Aldrete como su lateral izquierdo titular. Incluso es el capitán del cuadro auriazul, pero su rendimiento no termina por convencer a nadie. No ha aportado grandes cosas en la ofensiva y en la parte defensiva no termina por ser una garantía dentro de la institución. Por otro lado, el uruguayo Robert Tergas ha carecido de irregularidad. Luego que llegara tras varios meses de inactividad el sudamericano ha tenido bastantes problemas para adaptarse. Físicamente no se le ha visto en su mejor forma, mientras que en lo futbolístico tampoco ha logrado convencer. Sus aportes a la ofensiva han sido lo más destacado, pero a la defensiva deja mucho que desear. Además que prácticamente ha sido suplente durante todo el semestre. Quieren un defensa por izquierda. Es así que Pumas volverá a buscar un lateral izquierdo para el clausura 2024. Los de la UNAM tienen ya pendientes para la siguiente temporada y uno de ellos es la de fortalecer su defensa en la parcela zurda. Ergas y Aldrete no terminan de convencer, y al menos, alguno de los dos podría salir de la institución. En el caso de Aldrete ya tiene 35 años y su contrato se termina en junio del 2024, por lo que parece más factible su salida del equipo felino. Más allá que se trata de un elemento que ha aportado el gafete de capitán dentro de la plantilla. Por otro lado, Ergas es un futbolista de 25 años y le dieron contrato hasta junio del 2026, por lo que tiene más posibilidades para quedarse dentro del equipo. Adrián Aldrete podría ser el lateral izquierdo que deje a los Pumas de la UNAM. Adrián Aldrete podría ser el lateral izquierdo que deje a los Pumas de la UNAM. Dentro de la categoría sub-23 de los Pumas pueden tener la solución para este problema. Cuentan con jugadores como Oliver Pérez y Héctor Ramírez. Ambos tuvieron oportunidades de ver actividad en la primera división de la Liga MX. Sin embargo, ninguno tuvo la presentación deseada, por lo que ya no fueron tomados en cuenta posteriormente, pero no se descarta una nueva oportunidad. En su momento han sonado nombres como los de Jefferson Junio Antonio da Silva del Vasco da Gama. Lateral izquierdo brasileño de 26 años que termina contrato en junio del 2024. De igual forma Miguel Ponce, lateral experimentado de 34 años que se quedó sin equipo desde el 2022. Pero por el momento no se ha dado ningún nombre concreto para poder tomar la titularidad en esta posición.